hola amigos y amigas que están viendo este esta entrevista que haremos a juan jose bautista un filósofo boliviano este 19 de octubre lunes 19 de octubre un día importante para bolivia para américa latina y para el mundo estamos muy contentos compartiendo con juan jose bautista que en estos momentos se encuentra en la paz la alegría por el resultado de las elecciones del día de ayer en bolivia mi nombre es carlos molina soy profesor en la uca en el salvador la universidad centroamericana josé simeón cañas en el salvador y ahora quiero invitar a nuestro invitado juan jose bautista para que se presente para que nos hable un poco de él y luego voy a compartir acerca de qué es que queremos hacer esta entrevista juan jose cómo estás un saludo bien muchas gracias por la invitación para quienes no no me conocen soy juan jose bautista boliviano en primera instancia me formé el ámbito de la ciencia social acá en bolivia hasta el año 87 más o menos entre el 82 87 y después de eso me tocó la experiencia mexicana donde la profundización de la reflexión o el intento de querer profundizar la reflexión política que tuvimos fines de 70 principios de los 80 nos condujo la filosofía y siempre queriendo entender los problemas nuestros no solamente los bolivianos o latinoamericanos sino los de tercer mundo en especial me llevó a tematizar este tipo de pensamiento ahora el de colonial en el contexto de la filosofía de la liberación y en diálogo con ahora los grandes pensadores pero siempre desde la perspectiva de las luchas de los pueblos nuestros en el caso de el mundo andino los pueblos originarios muy bien gracias juan jose queremos hacer esta entrevista acerca de cómo podemos pensar el pensamiento de colonial hay un libro de juan jose que se llama precisamente qué significa pensar desde américa latina así es verdad juan jose es el nombre correcto no este libro que fue publicado por editorial a cal y pues hace varios años ya es nos presenta una 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 frase que quisiéramos ahora aplicar al pensamiento de colonial precisamente no qué significa hablar ahora de pensamiento de colonial es lo que juan jose bautista va con por compartir con nosotros en esta entrevista quiero enviar antes un saludo pues a todas las personas que están viendo esta entrevista pero especialmente a quienes están llevando el curso sobre pensamiento de colonial que imparte el departamento de filosofía de la universidad centroamericana de la uca este 2020 así que ahí va un saludo y pues no no diré más vamos a escuchar ahora a juan jose primero juan jose yo yo creo que sería bueno plantear esta idea acerca del pensamiento de colonial no se trata no es cierto de algo homogéneo no más bien podríamos hablar de diversas corrientes en su interior entonces quizás sería más correcto hablar de diversos pensamientos de coloniales o de cómo el pensamiento de colonial puede ser entendido de muchas formas háblanos acerca de esto juan jose ya este lo primero que habría que saber saber es que el pensamiento de colonial no es una escuela digamos uniforme no y esto lo tienen claro casi todos los fundadores digamos de esta línea de tradición en el caso de este servidor yo también provengo de otra tradición que en el curso de su desarrollo se cruza o se entrelaza o se empata con el llamado giro de colonia en la perspectiva mía o de este servidor un pensamiento como el de colonial es en sentido estricto epistemológico 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 acá o el contenido de la palabra epistemología no proviene de la tradición europea o anglosajona no digamos como teoría de la ciencia no sino que proviene de la reflexión epistemológica que se hace en américa latina desde principios o mediados de la década del 70 a partir de problemas políticos en este sentido no está nuestra nuestra reflexión epistemológica es profundamente política esto es proviene de la política en la política es donde aparecen los problemas que luego en ciencia social o en la filosofía los 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 tematizamos y a partir de ello empezamos a desarrollar pensamiento en el caso de este servidor en primera instancia soy digamos heredero de una tradición política que en bolivia aparece en la década del 70 pero que tiene un antecedente muchísimo más largo podríamos hablar desde las luchas libertades de tupac catari y de tupac amaro pero tiene digamos un recorrido muy muy lento históricamente hablando hasta que en bolivia este en el contexto de una dictadura aparece la insurrección en el plano de la política de un movimiento por un lado cultural y por otro lado racial que había estado completamente subsumido o que digamos tenía poco o nada que ver en la política no es digamos el pensamiento indigenista que aparece digamos del brazo de un movimiento sindical de corte campesino indígena bien fuerte y que este tienen su disrupción fuerte digamos en la política nacional fines del 70 a partir de un golpe de estado que hay en bolivia y en el cual hasta ese entonces la central obrera boliviana o el movimiento político sindical de corte obrero o minero era el hegemónico el central el que conducía todo tipo de luchas y los sindicatos campesinos aparecían siempre delegados pero por el tipo de lucha que se da en el cual la derecha y en este caso el ejército quiere descabezar completamente a a la dirigencia sindical de este el movimiento obrero en bolivia están aparecen digamos elevando a éste descabezamiento de las estructuras mineras obreras de la dirección sindical en bolivia aparece el movimiento indígeno campesino pero ya con una estructura sindical todavía no muy fuerte, pero sí, digamos, con una presencia más o menos relevante. En la década del 80, producto del aparecer de este tipo de subjetividad, empieza el desarrollo. Y digamos, en este caso sería algo así como la interpelación en el plano de la política, en el sentido de que hasta ese entonces todo tipo de movimiento oposición insurgente estaba fuertemente basado en un pensamiento de corte sindical obrerista o de clase obrera, en la cual todo el mundo, toda la izquierda, pensaba que por naturaleza el movimiento revolucionario encarnaba o si no era conducido por la clase obrera, pero jamás por la clase campesina, mucho menos por los pueblos originarios. Entonces, en la década del 80 empieza a aparecer un pensamiento que empieza a mostrar la posibilidad de no solamente su presencia en el ámbito de la política, sino como alternativa a un pensamiento unilateral de corte obrerista, en una realidad en la cual, por decir, digamos, de la clase popular, que sería, digamos, de la clase obrera para abajo, no estoy diciendo de la clase obrera para arriba, digamos, clases medias empobrecidas o urbanas, sino de las clases populares para abajo, la gran mayoría provenía del campo, esto es, digamos, de las clases populares, por decir, un 30% eran de corte obrero y el resto de corte campesino o indígena. Y en el momento de las grandes insurrecciones se veía, pues, eso en la política. Entonces, ¿cómo es que en la política, siendo la gran mayoría, las clases campesinas e indígenas, no aparecían, digamos, con un tipo de política en sentido estricto, en el plano de las luchas políticas y sociales? Fue todo un combate ahí, en el que inclusive se notaba que en la clase obrera había cierto tipo de conciencia, bueno, nosotros le decimos moderna, en el sentido de racializada, porque la política marxista, por decir, oficial o tradicional o estándar, afirmaba de que la clase obrera por, la clase obrera, perdón, la clase revolucionaria, por lo tanto, no más era la clase obrera, pero no así la clase campesina. Claro. Entonces, Juan José, estaba pensando, si me permites, si me permites un momento, tú dices, no así la clase campesina, también ha señalado que en algún momento decías, mucho menos indígena. Creo que lo que tú estás diciendo tiene una gran relevancia y también tiene ecos importantes para la situación de otros países de América Latina, como el caso del Salvador, donde durante mucho tiempo el discurso de la izquierda sostenía siempre en su retórica y también en su análisis, supongo, estaba siempre ese elemento de la centralidad de la clase obrera. Y poco a poco, por la fuerza misma de la realidad que se impone, el movimiento campesino o la idea de la participación de las masas campesinas y en los procesos de transformación social o revolucionarios, pues fue cobrando cierta presencia. Sin embargo, en el caso salvadoreño, por ejemplo, es impresionante, pero también en otros países como Guatemala también de alguna forma también se da. No hay un reconocimiento de lo indígena. No hay reconocimiento en absoluto y ni siquiera se plantea la idea de la colonialidad o de la necesidad de pensar en esos términos. Entonces, solo quería observarlo para que también tomes en cuenta que esto tiene una importancia grande para otras cosas que han pasado en otros sectores de América, en otros países latinoamericanos. Sí, bueno, estoy haciendo este apunte, por decir, para, bueno, seguir un poco la pista o la línea de un pensador boliviano que se llama Janés Zabaleta, digamos algo así como nuestro Heidegger, digamos, en el ámbito de la política, ¿no? Él decía de que en Bolivia acontecen lo que nos pasa a todos, pero del modo más claro y radical, más diáfano. Es un poco lo que estaría pasando ahora, ¿no? Este, o sea, lo que pasa en Bolivia no es algo que pasa en Bolivia. Es algo que nos pasa a todos, pero aparece de un modo crudo. O sea, de un modo que está difícil negarlo, obviarlo, o si no, este, postergarlo, ¿no? Bueno, esto que estaba narrando era para mostrar un problema que el marxismo no había tratado hasta, digamos, la década del 90 o directamente este siglo, que el problema de la política o del desarrollo de la política en otros países era y es un problema que está atravesado fuertemente por el racismo propio, no solo del capitalismo, sino también de la modernidad. En el caso de las políticas de izquierda, ¿no? Siempre se decía, ¿no? De que la modernidad no solamente había protegido a la burguesía, sino también al proletariado. Pero eran producto del capitalismo y la modernidad. Y que lo que no era producto del capitalismo y la modernidad era premoderno. Premoderno aquí quiere decir atrasado, quiere decir inferior, quiere decir superado cultural e históricamente. Entonces, en ese sentido, si nosotros partíamos de ese prejuicio moderno, no solamente en el ámbito del capitalismo, sino también en el ámbito del intento de querer construir el socialismo, el único sujeto que aparecía como pertinente para producir una política emancipatoria o revolucionaria o socialista era el proletariado y no así el campesino, pero peor, pues, el, ¿cómo se llama? Bueno, los pueblos originarios e indígenas, peor. Pero ahora, ¿no? A partir de este siglo, en el caso de Bolivia, se empieza a ver cómo después de la implementación dura del modelo neoliberal, en la cual en parte fue hecho para desaparecer a la clase obrera, a las clases obreras nacionales, ¿no? Los sujetos que quedaban, los sujetos políticos que quedaban y que empezaban a parecer fuerte, eran los de contenido popular, en parte respondiendo a lo que decía Marx, especialmente los Grundris, ¿no? Bueno, la clase obrera, antes de ser clase obrera, primero es pueblo. El obrero, antes de ser obrero, primero es pobre, o sea, pueblo. Y después de que ha dejado de ser clase obrera, vuelve a ser pueblo, ¿no? En este caso, otra vez vuelve a ser, digamos, pobre. Entonces, una vez que en parte se hace desaparecer gran cantidad de clase obrera, en el caso de Bolivia, la mayor cantidad de obreros eran mineros, quiebra la minería, desaparece prácticamente la minería. Entonces, lo que queda es el pueblo, y el pueblo empieza a recuperar su conciencia comunitaria, ancestral, originaria, de corte indígena. Y con ese tipo de cultura y memoria histórica, empieza a irrumpir en la política en este siglo. Bueno, en las guerras del agua y las guerras del gas, se ve esto muy bien. No solamente cómo es que el discurso cambia, porque la cosmovisión cambia, porque no se está luchando por recursos naturales, o perdón, no se está luchando por, digamos, recursos pertinentes al capital, sino por los recursos que en este caso son de todos, porque son productos de la madre tierra, o sea, cambia el discurso, porque la percepción de la realidad es otra. Y entonces se recupera otro tipo de memoria y tradición con la cual se impuso otro tipo de luchas que irrumpen en ese ánimo de la política, con lo cual se gana primero a las transnacionales del agua y después de eso a las transnacionales del gas. Y en el 2005, entonces aparece por primera vez como un proyecto político con pretensión, digamos, nacional. Entonces, este fenómeno es el contenido con el cual nosotros empezamos a producir un tipo de pensamiento que trata de responder, digamos, trata de ponerse a la altura del tipo de luchas que nosotros estábamos impulsando, ¿no? Claro. Y por eso es que el contenido racial de la lucha o la tematización racial aparece, cosa que no era problema en el ámbito del marxismo. Entonces, había que incorporar el problema de cómo es que no solamente el capitalismo, sino la modernidad, son constitutivamente raciales. Y esta racialización, en este caso de la política, alcanzaba no solamente a la derecha, sino en este caso a la izquierda. En el sentido de que, desde la perspectiva de los pueblos originarios, no se podía hacer política. Pero en el momento en el cual aparecemos, no solamente en la política, sino que ahora, digamos, con el Evo, o sea, un indio, el pueblo llega, no solamente a las instituciones estatales, sino que ahora es capaz de cambiar la faz de la política. Entonces, esto que aparece en la política, hay que traducirlo a la reflexión epistemológico, política, económica, sociológica, y en el caso nuestro, filosófica. Juan José, sí, precisamente, mira, es muy interesante cómo tú primero presentas estas transformaciones y necesidades, se podría decir, que aparecen en la misma lucha política, el mismo escenario de las luchas políticas va generando esta necesidad de hacer estas transformaciones, que luego deben ser, como tú dices, o que al mismo tiempo generan esos cambios en la reflexión que se hace, y por lo tanto aquí ya entramos en el ámbito de, bueno, entre otros, ¿no?, de la academia, pero de los intelectuales, etc. Se podría decir entonces que aquí es donde aparece la necesidad de esa reflexión, pero también ahí comienza la diversidad en la forma como se abordan estas nuevas realidades, ¿no es cierto? Es decir, el pensamiento decolonial comienza a irse discutiendo esto en la academia, se comienza a ir creando un lenguaje, lenguajes más bien, y por lo tanto hoy a estas alturas podemos ir distinguiendo entre ellos, ¿no? ¿Qué nos dices sobre eso? Bueno, lo que habitualmente se conoce, digamos, por el pensamiento decolonial, es un tipo de pensamiento que surge en el Caribe, en el Caribe afro-antillano-caribeño-latinoamericano, por decir, ¿no?, donde la problemática central es el tipo de, digamos, dominación colonial que han sufrido los afro-latinoamericanos, bueno, después de que han sido traídos en estas tierras, ¿no?, digamos, gente que estaba produciendo este tipo de pensamiento en los Estados Unidos con este tipo de ascendencia. ¿Cómo nosotros nos, digamos, empatamos o entrelazamos con este tipo de reflexión? Y ahora, digamos, agarraría la perspectiva y o la línea de la filosofía de la liberación. Para nosotros, 1992 fue crucial, fue central, porque era la rememoración o conmemoración o vuelta a pensar, digamos, con radicalidad lo que habían pasado durante 500 años, ¿no? Porque fue impresionante el modo como es que los pueblos originarios empezaron a reclamar la necesidad de recordar no el descubrimiento, sino el ultraje, la invasión, el genocidio, la violación, la esclavización, el atrocinio de nuestros recursos, etcétera, etcétera, durante 500 años, ¿no? Entonces, fue un impacto estremecedor, digamos, de que tal vez así que nos obligó a todos nosotros a una reflexión profunda al respecto. Ajá. El texto claro y o fundacional es este libro de... Así que dice el que se llama 1492, el encubrimiento del otro, ¿no? En la cual, bueno, empezamos a desarrollar la argumentación o la contraargumentación con la cual empezamos a mostrar cómo es que lo que empezaron a producir en nuestras tierras los españoles, los españoles, lo continuaron no solamente en el ámbito de la economía y la ciencia social, sino en la filosofía, los europeos hasta el día de hoy, con fundamentación filosófica, de tal modo que argumentativamente habían normalizado, sino naturalizado el dominio que empezó Europa a partir de 1492 y que, digamos, de la pluma de Hegel estaba filosóficamente justificado, ¿no? Entonces, empezamos este repensar, por decir, las fuentes o los fundamentos con los cuales el pensamiento moderno se había producido y erguido. Y ahí descubrimos de que el problema no era como lo habían estado planteando los postcoloniales o el pensamiento postcolonial de origen fundamentalmente hindú. Esto es, de que era insuficiente con que nosotros, para poder desarrollarnos, nos independizáramos, digamos, como excolonias de los imperios del norte, sino que, aunque tuviésemos nosotros economía propia o política propia o historia propia, empezamos a descubrir que, por las consecuencias fundamentalmente, que el tipo de conocimiento con el cual, el tipo de economía con el cual nosotros queríamos desarrollarnos, no sólo no provenía de nosotros, sino que ese tipo de conocimiento fundamentalmente eurocéntrico estaba destinado a justificar argumentativamente el por qué Europa era superior y nosotros inferiores. Pero no sólo racialmente, sino de modo total. En la filosofía de la historia, Hegel dice que, fíjense, hasta nuestros ríos son inmaduros, hasta nuestras piedras no se han desarrollado del todo. Peor, pues, nuestras humanidades. Y por eso estábamos condenados a la inferioridad, no sólo racial, sino cultural, histórica, etcétera, etcétera. Pero era todo un pensamiento construido para justificar la superioridad innata de Europa y ahora Estados Unidos. Y que nosotros habíamos ingenuamente creído eso. Esto es, estábamos colonizados, no sólo económica o políticamente hablando, sino culturalmente hablando, o sea, subjetivamente hablando. O sea, nos pensamos a nosotros, nos miramos a nosotros con un tipo de pensamiento que ha sido creado no solamente a costa de nosotros, sino en que en contra nuestra, en el sentido de que cuando nosotros decimos que queremos modernizarnos, lo que estamos queriendo decir en última instancia es que queremos dejar de ser lo que éramos y aún somos para llegar a ser como es, en este caso, el europeo, o sea, el dominador, o sea, el conquistador. Y el problema es que eso estaba, bueno, en parte sigue estando, tan metido en nuestras subjetividades por el tipo de conocimiento que se había producido en, primero, la academia del primer mundo y ahora que lo desarrollamos de modo cuasi natural en nuestras academias, tal es así que, bueno, pues, entramos en plena autocontradicción todos los días, cuando todos los días queremos ser lo que no somos y lo que no somos, este, queremos ser. Queremos ser grandes Foucaultianos, grandes Heideggerianos, grandes Budornianos, por decir, pero a nuestros pensadores, ¿no? Este, los pasamos por este debajo del sobaco, por decir. Ahora, José, una cuestión. Tú de inmediato hiciste una conexión con la filosofía de la liberación, o hiciste esa relación, o pones este surgimiento de una manera de entender este pensamiento decolonial ligado a la historia de la misma filosofía de la liberación, del pensamiento crítico que se expresa como filosofía de la liberación. Pero bien, por otra parte, hay otras corrientes del pensamiento decolonial, o se han ido construyendo, han ido saliendo otros nombres en América Latina, y en algunos casos me da la impresión que, bueno, la relación con la filosofía de la liberación no es muy clara, o al menos no explícita. Me da esa impresión, probablemente me equivoco. Pero ya no es, por el contrario, tan claro esto si hablamos del pensamiento crítico latinoamericano en general. Es decir, me costaría trabajo, aunque probablemente luego con el análisis uno pueda encontrarlo, pero diría yo, es más difícil hablar de un pensamiento decolonial en América Latina que no es, al mismo tiempo, sea un pensamiento crítico. Bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero sí, esto parece más difícil. Sin embargo, la filosofía de la liberación es algo más específico. Pero hay otras formas que han ido adoptando el análisis en el pensamiento decolonial, y hay otros nombres, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú acerca de esto? Bueno, entre los fundadores, digamos, los que aparecen al principio son básicamente Aníbal Quijano, que digamos, con su concepto de raza, Walter Miñolo y Enrique Dussel, ¿no? Digamos, Ramón Gosfogel, que también pertenecía a este grupo, ha mostrado que el concepto de raza, así como lo maneja Aníbal Quijano, lo toma de Oliver Cox, ¿no? Y quien es un pensador afro-caribeño que desarrolla su pensamiento en los Estados Unidos, él es un marxista negro, ¿no? En el sentido de que no es un negro que hace marxismo, sino que es un negro que desarrolla el marxismo negro. En este caso, digamos, desde la constitución, desde la... sí, así sería. Desde la constitución o desde la negritud de la constitución del capitalismo. ¿Cómo es que el capitalismo, para poder desarrollarse al principio, necesita literar, así trabajo impago, ¿no? En este caso, digamos, es la esclavitud. De lo contrario, es imposible producir acumulación originaria. Es imposible. No, se puede, ¿no? Entonces, este... Ese es un, digamos, una beta, una línea de trabajo. En el caso nuestro, ¿no? Y eso, digamos, en parte tiene que ver con el desarrollo de la filosofía de la liberación. Cuando descubrimos que en el caso de Düssel, el tipo de fundamentación que ha desarrollado la modernidad es en sentido estricto eurocéntrica, nos damos cuenta con la filosofía de la liberación de que necesitamos otro tipo de fundamentación, ¿no? Entonces, la modernidad, para poder fundamentarse, necesita producir un tipo de pensamiento que parta de un tipo de tradición, ¿no? En este caso, un tipo de matriz o fuente cultural, que en este caso es europeo-occidental, lo cual, de la mano de la filosofía, desde Descartes en adelante, lo elevan al ámbito de lo universal, ¿no? Entonces, cuando nosotros descubrimos de que eso está desarrollado a costa y en contra nuestra, entonces, vemos la necesidad de partir de lo propio, ¿no? O sea, de partir de nuestra propia fuente cultural e histórica. Entonces, ahí aparece América Latina. Y es opinión de este servidor, la filosofía de la liberación parte, en sentido estricto, de el choque, por decir, entre Europa y Amerindia, o el aviayala, que produce, digamos, la cultura latinoamericana a partir de principios del siglo XIX. Que sería el problema del mestizo y o este del mestizaje. En la tradición latinoamericana, el latinoamericano se sabe mestizo, sabe que tiene dos vertientes culturales, raciales o de sangre, por decir, pero en la cual lo privilegiado normalmente es la vertiente europea, ¿no? Sí se reconoce lo indígena, pero digamos como algo que hay que dejar y o abandonar. En ese sentido, digamos, se afirma a la cultura latinoamericana. Cuando nosotros decidimos tomar en serio esta hipótesis, descubrimos de que detrás de lo latinoamericano todavía aparece el prejuicio racial este que dice de que lo amerindio como que se quedó atrapado en un momento histórico y que hay que desarrollarlo y que la forma de desarrollarlo es, digamos, modernizándolo. Pero por las consecuencias negativas que ha producido sistemáticamente la modernidad, como el incremento sistemático de miseria y la explotación de la naturaleza a escalas cuasi infinitas, o sea, irracionales, es que decidimos tomar nosotros en serio las fuentes culturales históricas de los pueblos originarios, inclusive antes de la conquista y que hasta el día de hoy siguen perviviendo en el sentido de que no son objeto de museo, o sea, no son objeto de la antropología, o sea, no es algo que se haya perdido hace 500 años, sino que por las luchas negadas, encubiertas, condenadas al olvido, etcétera, de los pueblos originarios, hasta el día de hoy se ha seguido manteniendo. Entonces, cuando empezamos desde ese tipo de fuente biomatriz a pensar el mundo contemporáneo, ahora sí podemos tener la posibilidad de tener no solamente otro diagnóstico, sino, en este caso, de la realidad, sino otra forma de percibir la misma realidad a la cual nos ha condenado la modernidad. Entonces, surge otro tipo de perspectiva en la cual ahora sí nos aparece el núcleo duro, digamos, de lo que podríamos llamar, en mi perspectiva, la colonialidad. Ahora, ¿en qué consiste la colonialidad, digamos, de la modernidad hoy? Consiste en creer que la única forma de pensar de modo racional nuestros problemas es seguir pensándolos a partir de las fuentes culturales históricas de la tradición europea occidental y no las nuestras. Entonces, cuando llegamos a ese punto, llegamos a un punto, digamos, durísimo, en el cual o seguimos pensando como estábamos pensando o empezamos a dar el giro. Y a eso, en parte, se le llama el giro de colonial. Pero lo duro del giro de colonial ahora aparece aquí cuando nos damos cuenta de que es, en parte, lo que dice Hegel en la fenomenología del espíritu. Solamente se puede elevar al ámbito del pensamiento lo que previamente se ha vivido de modo existencial. Es decir, solamente los sentimientos se pueden elevar a pensamientos. Entonces, cuando nosotros asumimos de modo existencial lo que nuestros pueblos han producido de modo milenario, desde esa forma de existencia podemos elevar al ámbito del conocimiento o del pensar estas formas culturales históricas producidas de modo milenario. De lo contrario, es imposible. En el ámbito de lo que sea... No, no, perdón, perdón, José. Voy a aprovechar esa palabra que has destacado, imposible, así de esa forma. Porque también quería reaccionar ante algo que quizás algunas personas pensarán al escucharte. Porque tú, en algún momento, para poner un ejemplo de un tipo de pensamiento que sirve para justificar, para fundamentar el racismo, la colonialidad. Bueno, ponías el ejemplo tomándolo del mismo Hegel. Luego, cuando tú haces esta reflexión acerca de la misma colonialidad y del ámbito de la posibilidad para crear un pensamiento auténtico nuestro desde nuestra misma condición, bueno, vuelves a recurrir a Hegel. Y quizás te parezca un poco pueril o quizás dirás, ah, pero esto, ¿verdad? ¿Cómo se le puede dar importancia? Pero yo sí pienso, tengo la impresión de que muchas veces cuando se habla del pensamiento de colonial o del giro de colonial y de pensar desde nuestra propia realidad y condición, se tiene esa cierta idea de que se trata de hacer una especie de ruptura, pero que es como construir una especie de barrera frente a o con respecto del pensamiento europeo, norteamericano, la tradición, incluso el mismo pensamiento de la modernidad. Y eso muchas veces es visto como la, digamos, la inutilidad de dedicarse a hacer ese tipo de lectura, de interpretación. Y es bien curioso y me parece muy, además, muy importante ver cómo tú mismo, en esto que decías, destacando la palabra de lo imposible, de lo imposible y diríamos de lo posible y lo imposible, estás poniendo como una especie de ejemplo de ciertas condiciones fundamentales que se necesitan para ir generando un pensamiento propio y en la línea incluso del pensamiento de colonial, que precisamente una de las condiciones es que no se puede hacer de espaldas, si yo lo entiendo bien, si no tú me corriges, no se puede hacer de espaldas a las tradiciones y al pensamiento, sea este el que sea y venga de donde venga. No es cierto, porque a veces es como si, bueno, yo conozco, vos lo sabes, estoy familiarizado con el pensamiento de Hinkgelamert y recuerdo que él muchas veces, de Franz Hinkgelamert, y él muchas veces señala esta reacción que él tiene frente a, en contra de las llamadas soluciones finales. Y es como si de repente en el desarrollo de este pensamiento de colonial, a veces hay personas que tienden a aplicar esa lógica de la solución final al ámbito del pensamiento, como si dijese, no, aquí hay que romper totalmente, ¿verdad? Ya no me venga usted a mencionar a Hegel o a Heidegger o a quien sea, ¿verdad? A Foucault, como vos mismo. Sí, 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 sí. Yo creo que hay una diferencia muy importante entre querer ser un Foucaultiano y nada más y tomar en cuenta lo que dice Foucault. Y lo mismo se puede decir con respecto a Hegel. Pero disculpa si de repente te saqué del hilo, pero yo creo que es un tipo de cuestión que tiene cierta relevancia para quienes queremos profundizar y analizar y pensar de manera de colonial, ¿no crees tú? Claro. Sí, no, me parece muy buena tu interpelación, que me permite además aclarar un montón de, ¿cómo se llama?, confusiones, ¿no? Hay gente, bueno, aquí en Bolivia, aquí en parte la gente es bien dura, digamos radical, así en el sentido radical, pues, ¿no? De que, bueno, en parte, digamos, lo que se llama fundamentalismos, ¿no? Una vez que hemos descubierto de que, digamos, el pensamiento moderno es maligno, por decir, inmediatamente lo sepultamos y lo ponemos en una cruz, ¿no? Y cualquiera que habla de eso, entonces está colonizado, por decir. Cuando hablamos de pensamiento decolonial, lo que queremos decir es que, bueno, por el pensamiento, digamos, moderno europeo occidental, estamos atravesados, ¿no? Digamos, no es necesario ser kantiano o hegeliano para poder encarnar, digamos, ese tipo de pensamiento o forma de racionalidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos, y esto tiene que ver con el giro pragmático, el giro decolonial pretende ser un más allá del giro pragmático. En el sentido de que la única forma de superar algo, en el caso del pensamiento, digamos, es haciéndolo por dentro, no, digamos, haciendo críticas inmanentes, no haciendo una negación ni lista. O sea, en el momento en el cual nosotros hemos sido formados al interior de la escuela, digamos, desde la escuela, por la idea moderna de escuela, de academia, intelectualidad o disciplina, digamos, ya estamos atravesados por eso. Entonces, cuando trabajamos sus pensadores en una perspectiva decolonial, no solamente descubrimos, sino que, bueno, descubrimos lo que de modernos todavía somos. Por un lado. Por otro lado, lo que no solamente se puede aprender de ellos, sino lo que se puede trascender con ellos. Eso es, digamos, algo que hemos aprendido con Apple, a partir de un texto que él tenía, o que tiene, que se llama para pensar con Habermas contra Habermas. Y nosotros eso lo hemos traducido, digamos, para pensar, digamos, con Heidegger contra Heidegger, más allá de Heidegger. En el sentido de que, en parte, como estamos atravesados todavía por este tipo de racionalidad, la única forma de saber en qué medida todavía seguimos siendo modernos es conociendo ese tipo de pensamiento que, en parte, nos ha constituido para ver en qué medida podemos ir más allá de ellos. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, los grandes filósofos o los grandes conocimientos han quedado en la historia del pensamiento porque lo que se afirma en sus sistemas, por decir, o en su obra, es porque, en parte, hay algo de verdad en lo que han producido. O sea, no todo es, digamos, literal error, ¿no? Y esto quiere decir que no todo lo que nosotros también vamos a producir va a ser literal verdad. Por eso hay diálogo. Y el pensamiento, en general, nunca se ha podido desarrollar si no es en diálogo, en discusión, que es donde se va aclarando un montón de presupuestos de los cuales a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, en la obra de Hegel, ¿no?, queda la obra de Hegel como un testimonio, digamos, del desodio del pensamiento humano porque hay algo de verdad, ¿no? Es un poco lo que se afirma con los famosos juicios de hecho o con la ideología. La ideología, para que se pueda sostener, tiene que partir siempre de algo que es verdadero. El problema es que es aquello que se deduce a partir de eso. Es un poco lo que Franz dice mucho sobre la obra de Locke, ¿no? David Hume. Y también de Hume. De Hume. Pero en el caso de Locke, ¿no? Él parte de la afirmación de que este ser humano es libre por naturaleza. El problema es que es aquello que deduce de eso, ¿no? Digamos, yo puedo estar de acuerdo con la premisa, pero el problema es que se deduce de ello, ¿no? Entonces, un pensamiento para poder sostenerse, en general, parte, digamos, de un juicio de hecho o de una afirmación con pretensión de verdad, ¿no? Y puede tener su grado de verdad. El problema es que se deduce a partir de ello, ¿no? Entonces, en la historia del pensamiento, el pensamiento que queda es porque tiene algo de verdad, gracias a lo cual se ha universalizado. En ese sentido, nosotros no hacemos ni podemos hacer lo mismo que, digamos, el pensamiento moderno ha hecho con el tipo de pensamiento nuestro. Digamos, tabula rasa, este, un nihilismo, digamos, de pura cepa, por decirlo. O sea, nosotros no podemos hacer eso. O sea, tiene que haber un diálogo. Hay un diálogo, de hecho. Y por eso nos metemos, digamos, a los pensamientos duros. Es un poco lo que estamos haciendo. Digamos, con ahora, con el curso que estamos haciendo de Walter Benjamin. Estamos haciendo una lectura de colonial, ¿no? Y en esta lectura de colonial, nosotros vemos la lucha existencial que estaba enfrentando Benjamin cuando está desarrollando su obra. En el sentido de que en la década del 20, 30, para ellos, para su generación, ser modernos implicaba dejar de ser judíos. Y, bueno, ¿qué implica eso? Eso es lo que se está empezando él a cuestionar, ¿no? Que es, digamos, en parte nuestro, ¿no? Ser modernos implica dejar de ser, por decir, andino-amazónicos, ¿no? Bueno, ¿qué implica eso para la existencia? ¿Cuáles son las consecuencias de ello, no? Entonces, él, digamos, enfrenta este tipo de pensamiento desde la tradición cabalista judía, digamos, que es la más dura existencialmente hablando, de la cual él parte, desde la cual él se inspira para poder desarrollar el tipo de pensamiento suyo, ¿no? Claro. Bueno. Sí, Juan José, yo estaba pensando, tú hablabas de la necesidad del diálogo y de la importancia de no caer en la tentación de una especie de fundamentalismo de signo inverso, algo así como, bueno, estamos en contra de los fundamentalistas, hagámonos fundamentalistas, nos hacemos fundamentalistas también, porque renunciamos al intercambio de argumentos y a la rationalidad misma que se ha venido construyendo, etcétera. Y fíjate que también, por otra parte, en muchas ocasiones, incluso recientemente, diversos exponentes del llamado pensamiento decolonial, del giro decolonial, o cercanos a esta forma de enfrentar cómo podemos conocer nuestra realidad, etcétera. Bueno, han, en algunos momentos, fíjate, es interesante esto, han sido muy críticos, yo diría incluso extremadamente críticos, o a veces incluso podríamos decir, yo creo que se pueden reconocer ciertos rasgos de una especie de crítica demoledora, así como le llama Franz Hickelhammer también, a ese tipo de crítica que no establece una vinculación de diálogo con lo que critica, a los proyectos sociales y políticos latinoamericanos, o algunos de estos proyectos. Yo estaba pensando específicamente en lo que sucedió justo en el momento del golpe de Estado contra en Bolivia, del año pasado, fíjate, porque yo creo que es importante, Juan José, vamos a ver si puedo yo establecer este vínculo que yo veo y luego tú nos dices cómo lo ves, porque además, creo que es prioritario, es importante que nos hables acerca de lo que está pasando precisamente en este momento en Bolivia. El día de ayer, con las elecciones, el pueblo boliviano, y además, diría yo, esos sectores progresistas del pueblo boliviano y el mundo indígena boliviano ha enviado un gran mensaje no solo a la Bolivia, sino al mundo entero. Y yo creo que este triunfo del candidato del MAS, no solo es el triunfo del MAS, es también, en cierta forma, una expresión de que ahí en Bolivia, los procesos reales, políticos, sociales, culturales, adquieren una dimensión, se puede decir, profunda, profunda, y por lo tanto, los que estábamos analizando y estábamos a la expectativa de lo que iba a suceder con las elecciones, probablemente, en muchas ocasiones, nos movemos en la superficie y no logramos entrar hasta lo más, a lo que realmente al final decide. Yo estaba recordando que cuando aparece, se da este golpe de Estado el año pasado, lo primero que uno puede recordar es que no solamente sucede lo usual. La derecha niega que es un golpe y más bien le llama de otra forma, como por ejemplo en Honduras, con Celaya, etc. Y se le ponen nombres eufemísticos, transición forzosa, triunfo, del sistema de derechos, sobre el... Bueno, en el caso de Bolivia acusaron de fraude, se dijo que había un fraude y en la OEA, ya sabemos, haciendo ahí su rol tradicional, pero en el caso de Bolivia, el año pasado, no solo fue la derecha, sectores intelectuales, académicos, gente ligada al pensamiento de colonial, salieron casi de inmediato, pero el siguiente día, dando declaraciones, diciendo, bueno, lo que pasa es que era de esperarse, bueno, el sistema Evo Morales lo estaba haciendo muy mal y fue algo terrible y a la vez era un sujeto autoritario y esto lo que demuestra es que la izquierda y todo el proyecto pues está, es corrupto, está corrompido, está, va por el mal camino, etcétera, y en muchas ocasiones se apelaba a ese carácter de ser un pensamiento radical de colonial que viene a corregirle la plana o a mostrar los errores de una izquierda impenitente, ¿verdad? Una izquierda que no termina de comprender estas realidades. Y no sé, bueno, yo creo, Juan José, que sin hacer a un lado las legítimas críticas que todo proceso social y político debe saber encajar, porque si no, pues, ¿en qué estamos? O sea, yo creo que eso es muy lógico también, pero una cosa es la crítica que se hace en el momento oportuno y otra cosa, a mi modo de ver, es el uso de cierto lenguaje que se ha venido construyendo, por ejemplo, en el giro de colonial para justificar posturas, me parece a mí, ingratas, ciegas y desubicadas, ¿no?, sobre lo que sucede a veces en la política real. Me parece que a veces entre la academia y los analistas y los intelectuales y la política real hay abismos que no se está dispuesto, algunas personas no están dispuestos a salvar, ¿verdad?, a atravesar, porque hay que tener comprensión. Incluso algunos nombres, no sé si tú me corrigues, pero recuerdo, me parece que es Rivera Cusicanqui o no sé si la estoy Sí, Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia Rivera Cusicanqui era un nombre que recuerdo yo que aparecía mucho en los días posteriores al golpe, sorprendentemente, pues, tomando una postura como de bueno, sí, bueno, hay que admitir, ¿verdad?, eso fue un error, en lugar de decir es un golpe de Estado, o, también Raúl Civechi y otras personas por ahí. Entonces, yo te planteo esto tal como lo veo, porque, claro, tú mismo iniciaste esta reflexión sobre el giro de colonial partiendo de los procesos políticos concretos en Bolivia y ahora que estamos un día después de las elecciones y con el triunfo del candidato del MAS, ¿qué piensas tú, Juan José, de esta relación entre intelectuales y académicos y, por otro lado, procesos sociales y políticos? ¿Qué nos quisieras hablar también acerca de lo que pasa en este momento en Bolivia? Bueno, esa pregunta que pareciera ser coyuntural o como se llama, qué sé yo, de ocurrencia por decir, es se su da, porque en esta tu pregunta están contenidos un montón de problemas a los cuales mucha gente que se dice ser de colonial ni siquiera los percibe hasta el día de hoy como en parte digamos podría ser el grupo este de de coloniales que le han dado el apoyo al Guaidó en contra del proceso venezolano ¿no? También se los podría ubicar a ellos ¿no? Bueno, es una autocontradicción performativa decir que uno que uno es de colonial y tener conciencia política liberal ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La conciencia liberal o la conciencia política liberal afirma como buena la individualidad propia de un político o en este caso de un analista y o teórico en el sentido de que bastaría con la intencionalidad crítica como para poder justificar que un pensamiento es digamos sino legítimo correcto ¿no? lo cual lo cual en el caso de digamos quienes han justificado el golpe el año pasado ha conducido a confundir el gobierno del Evo con por un lado con el más y por otro y por otro lado con el pueblo lo que ahora ha quedado bien demostrado especialmente desde julio a agosto de este año es que no es lo mismo el Evo el Evo Morales que la federación las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba que es digamos su núcleo sindical directo el Evo no es lo mismo que eso por un lado por otro lado las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba no es lo mismo que el más el más es muchísimo más que la federación de cocaleros pero lo fundamental acá es distinguir de que el pueblo es muchísimo más que el más que los cocaleros y que el Evo cuando no se distingue eso como se llama aparece cualquier cantidad de digamos limitaciones de análisis es cierto de que el Evo encarnaba un tipo de proyecto o intencionalidad política lo que hay que destacar es de que el Evo era portador o portavoz de una línea mucho más amplia que encarnaba el pueblo y que el pueblo como tal había ungido o cedido o encomendado coyunturalmente no solamente al más sino también digamos al Evo la gente del pueblo la gente del más le decían al Evo antes de las elecciones del año pasado no le decían así como nosotros te hemos puesto las instituciones estatales nosotros te podemos quitar porque nosotros te hemos formado había ese tipo de conciencia entonces no se podía identificar no se puede identificar digamos las acciones del gobierno o del más o del Evo con el proyecto del pueblo cuando no se distingue eso se confunde lo uno con lo otro que es un poco lo que lo que pasó y esto es lo que sucedió por decir falló el Evo entonces no sirve el proyecto o este no sirve como se llama el proceso de transformación democrático cultural que como proceso de cambio había impulsado al pueblo etcétera etcétera entonces como no eran capaces de distinguir lo uno de lo otro empezaron a confundir digamos errores políticos o del Evo o del gobierno o de sectores del más con todo el proceso y por eso al final terminaron argumentando ideológicamente a favor de la derecha y en contra del proceso ¿cuál fue la consecuencia de ello? la consecuencia de ello fue que en un año el pueblo padeció lo que hasta ahora está padeciendo o sea no es que el problema no es que lo quitaron al Evo el problema es que prácticamente estaban destruyendo ahora al país ese es el problema y de por medio más de 30 muertos más de 800 heridos y más de 500 presos políticos etcétera etcétera ese en el fondo era el problema por eso nosotros siempre distinguíamos el apoyo al proceso de cambio a la revolución democrática y cultural y el apoyo es relativo tú me conoces de ese tiempo siempre haciendo crítica a la política del Evo y en este caso a la política del MAS que es un poco de lo cual ahora digamos están tratando de aprender esta mañana Luis Arce Catacora dijo nosotros vamos a aprender de nuestros errores vamos a corregir nuestros errores porque porque los han cometido muchísimos ahora eso no quiere decir de que este ahora vayan a digamos a perseguir la línea de la infalibilidad que quiero decir con todo esto que mucha gente que se mete al digamos al pensamiento de colonial todavía lo hace con conciencia moderna en el sentido de que bueno ellos son los que están mal nosotros somos los que estamos bien estamos aquí para juzgar como se llama que se hace bien que se hace mal digamos en relación sujeto a objeto nunca poniéndose como parte del problema como parte del proyecto y ahora otra vez ¿no es cierto? en como se llama en pleno en plena campaña en pleno proceso aquí de este elaboración de digamos esta es la plataforma de campaña el candidato a la vicepresidencia el compañero es de Chocahuaca decía del modo más explícito posible nosotros nosotros llegamos la primera vez a las instituciones con un tipo de formación política o sea nadie nos formó para ser gobierno para ser un gobierno del proceso de cambio en el proceso nos fuimos formando y nos empezamos a dar cuenta que construir la nueva subjetividad burocrática o de la burocracia con la cual se puede llevar adelante un proyecto de sociedad un proyecto económico un proyecto político no se lo hace en 5 o 10 años entonces dice ahora producto de estos 14 años tenemos a una nueva juventud o sea a una nueva subjetividad que a pesar de todos los problemas se ha ido formando con una nueva subjetividad por eso es que en todas las grandes concentraciones era increíble la cantidad de jóvenes 20 25 años este involucrados pero digamos de modo eh combativo digamos en este proceso entonces producir la nueva subjetividad de la gente que se va a hacer cargo de las instituciones que encarne este otro tipo de proyecto en el cual está contenido ahora eh la visión de vida la visión de realidad de el pueblo en tanto que pueblo eso cuesta producir no el más la ha regado olímpicamente al no fomentar eso el pueblo se ha ido formando este intuitivamente como se llama por compromiso personal y propio la gente misma este salía a decir nosotros no somos del más yo no estoy buscando pegas no estoy buscando trabajo en el más yo estoy comprometido con nuestro proceso porque depende de él el que nuestro nuestro país digamos nuestro pueblo salga de la miseria la ignorancia el atraso el racismo la la condena etcétera etcétera ¿no? pero eso eso surge cuando la gente las nuevas generaciones asumen un tipo de conciencia que ya no es liberal o sea individualista ahora es no solamente popular sino comunitaria que es lo constitutivo de los pueblos originarios sí precisamente Juan José fíjate yo quería expresar algo que creo que es necesario señalar el contraste entre este proceso en Bolivia por ejemplo y los intentos de hacer una transformación en mi propio país en El Salvador ¿no? probablemente el error como ya tú lo has señalado los errores del MAS bueno probablemente eso es quizás el error fundamental el no haberse involucrado totalmente en un 100% con este proceso de transformación del aparato como decías el aparato burocrático la construcción de elementos para ir creando esa nueva conciencia esa nueva educación el gran error ¿no? y un error que también en el caso de El Salvador sin ninguna duda cometió el FMLN ¿no? en los dos periodos y antes antes de llegar al ejecutivo y luego en sus dos periodos en el ejecutivo unos 10 años no apostaron en ningún momento a hacer ese compromiso esa transformación pero la diferencia es esencial porque mientras en que en el caso de Bolivia la organización social sí se ha mostrado como algo sólido como tú dices el mismo pueblo asume esa condición de formarse de ir creciendo irse organizando etcétera y tiene esa capacidad para distinguir y decir bueno sí Evo la regó pero esto es lo que está en juego es el proceso no es sólo el Evo ni es sólo el más en El Salvador eso no no ha pasado y eso es una una cosa que nos debe poner a pensar porque parece ser que demuestra que el desarme en el caso de Bolivia está claro bueno una especie de desarme o de error que se comete en el mismo MAS o en Evo pero no en el pueblo no en los sectores organizados socialmente en el caso de El Salvador es un desarme probablemente generalizado es algo terrible porque bueno a lo mejor a lo mejor sucede que tiene algo que ver aquello que te comentaba antes de la entrevista nosotros tuvimos una guerra civil y habría que analizar hasta qué punto las guerras civiles que no son iguales no es exacto no es lo mismo que los procesos de represión y que pues sí también son horribles y todo eso pero una guerra civil es una cosa muy diferente no sólo en cuestión de cantidades sino del impacto que tiene y probablemente eso haya generado que en el caso de El Salvador a diferencia de lo que ha sucedido y ha demostrado el pueblo boliviano el día de ayer la gran mayoría de la población probablemente está es incapaz de pensar en una organización para proteger los procesos positivos y los elementos positivos de los cambios que se pretendían hacer porque lo más patético y paradójico de toda la cuestión es que los mismos proyectos del FMLN o los 10 años del FMLN no fueron tampoco sólo puras cosas negativas y puros errores hubo muchos cambios positivos un trabajo sostenido para hacer transformaciones importantes que sencillamente se están desmantelando en la actualidad y parece que a la mayor parte de la población no le importa entonces esa diferencia es una diferencia que nos debe poner a trabajar a todos los analistas y académicos y gente que queremos comprender lo que pasa porque esa capacidad organizativa de las de los colectivos en Bolivia no la hemos experimentado en El Salvador probablemente porque sucede eso que tú señalas así más bien como un contraste cuando dices nosotros en boca de las personas de las organizaciones nosotros no queremos un trabajo probablemente eso sí pasa en el caso de El Salvador mucha gente metida en organizaciones sociales ONGs y tratando de ver si se organiza políticamente pero porque anda pensando a ver cómo consigue trabajo y cómo resuelve sus problemas económicos pero no tiene un verdadero compromiso con un proyecto y esto es algo que hay que analizar mucho porque yo estaba pensando obviamente en las similitudes pero también en las diferencias y una cosa Juan José quizás también como para ir buscando el final de la entrevista tú mencionaste has mencionado en algunos momentos la palabra revolucionario la idea de una transformación revolucionaria y entonces creo que es legítimo si te parece si pudieras retomar el hilo de tu argumentación y conectarlo o hacer el énfasis poner el énfasis en esta cuestión cuando se habla del pensamiento decolonial se trata de un pensamiento que se inscribe dentro de un horizonte de transformación revolucionario sobre eso hay mucho que discutir sin duda porque también algunos podrán pensar otra vez vuelvo a mencionar a Hinkle Lammert en que hay que quizás pensar mejor esa idea de que estamos entendiendo por un horizonte revolucionario probablemente no es la revolución donde todo se vuelve a construir de nuevo desde el principio y hay que renunciar o sencillamente llegar a las soluciones finales verdad bueno mercado eliminado estado también familia etcétera pero o tal vez sí verdad entonces hay realmente o se podría decir que el pensamiento decolonial se inscribe en un horizonte de transformación revolucionaria o como como entiendes eso tú Juan José esa idea del pueblo organizado para hacer una transformación que podríamos hasta cierto punto llamar revolucionaria o si hay que usar otro tipo de lenguaje como lo ves está muy interesante tu pregunta porque digamos en parte el pensamiento decolonial el que el que tradicionalmente se conoce a la Miñolo a la Quijano etcétera es o intenta hacer una transformación en el pensamiento digamos académico ¿no? ahora está bien nosotros yo digo está bien no hay ningún problema porque quienes tenemos que ver con el ámbito de lo que sea no solamente la academia sino también la política porque nosotros siempre decimos todo tipo de diagnóstico político se funda en última instancia en una visión de la realidad y esta visión de la realidad la hemos tomado o la tomamos de la academia entonces para cambiar en parte la visión de la política hay que cambiar la visión de la academia por eso es que en el pensamiento decolonial el tradicional no aparece de modo central la palabra revolución en el caso de este servidor cuando yo parto digamos en sentido estricto de la política es la la tradición digamos que siempre digo y que asumo que surge en Chile durante y después del gobierno de Allende de la mano o de la pluma de Hugo Semelman a quien France ha conocido en vida han trabajado en parte se conocen y también en parte el pensamiento de France es epistemológico en el sentido político entonces como partimos de la política de la reflexión política ahí inevitablemente aparece la palabra revolución pero ya no en el sentido clásico tradicional sino aquí también digamos como que hay que decolonizar el contenido del concepto o de la palabra llamada revolución habitualmente digamos la revolución o los revolucionarios estaba íntimamente ligado con el proyecto socialista después del 89 entra no solamente en crisis el socialismo o la palabra o el socialismo como el proyecto político sino también las pretensiones revolucionarias tal es así de que digamos durante el auge y el apogeo de los gobiernos progresistas llegamos al extremo de creer de que bueno ninguno de estos proyectos se planteaban el socialismo de modo explícito excepto el de Chávez pero los progresismos prácticamente lo que querían hacer era más o menos un capitalismo de corte popular o un capitalismo al servicio digamos del pueblo a eso se le llamaba revolucionario yo decía pero como hemos llegado a eso de que este cuando uno impulsa políticas antineoliberales ya es prácticamente un revolucionario o sea como como entonces el problema en sentido positivo nos aparece en Bolivia cuando el pueblo como pueblo abre el espacio político y cultural para afirmar que los revolucionarios ahora no se limita solamente a afirmar una posición socialista en el sentido tradicional de la palabra digamos ligado al marxismo del siglo XX 8 8 entonces este entonces se abre la posibilidad de repensar el contenido de los revolucionarios ahora ya no solamente en clave socialista porque descubrimos de que el socialismo es también parte del proyecto de la modernidad cuando intentamos radicalizar la posición socialista en una posición no diré comunitaria comunita comunitarianista sino en una posición que parte desde las perspectivas comunitarias que de las comunidades andino-amazónicas que como tradición y memoria histórica y cultural la han desarrollado no ahí aparece un giro interesante y que gracias a eso aparece un fenómeno como el de este el gobierno del MAS y que ahora de la mano de David Choquehuanca es posible que se radicalice porque la ideología que no tenía el MAS la tiene David Choquehuanca y eso en casi todos sus discursos cuando él dice tenemos que recuperar nuestro amuyo órale y que es eso nuestra propia ideología porque tenemos los pueblos originarios ideología política cultura memoria tenemos todo lo único que hay que hacer es recuperar todo eso para ver en qué medida podemos transformar la tradición digamos de lucha de lucha política sindical de izquierda revolucionaria y hasta marxista y socialista en parte hemos heredado del siglo 19 y 20 hay que darle continuidad en el sentido de radicalizarla y entonces ahora la palabra revolución adquiere otro tipo de contenido u otro tipo de sentido es un desafío para el pensamiento ya no solamente digamos para la política como política sino inclusive para la teoría por una política y por otro lado ahora para la construcción de un nuevo concepto de democracia eso es también lo que se está jugando en este en este proyecto en los golpistas como hablaban de democracia hasta ahora siguen hablando de democracia el pueblo sabe que la democracia de la cual hablamos nosotros es completamente distinta es una democracia no solamente popular sino comunitaria más allá de la idea de sociedad o socialista que ha producido la modernidad que te parece claro sí bueno juan jose yo pienso que estos temas son temas para hablarlos largamente verdad a lo largo de mucho tiempo pero además a lo largo este es nuestro nuevo programa de investigación que te parece sí por supuesto yo creo que también eso no lo digo solamente porque tengamos muchos temas o que podamos digamos desgranar o desgajar temas de otros sino también porque necesitamos tiempo para pensarlo para reflexionar y tal vez es otro de los aportes o de las ideas que hay que ir rescatando y es que tenemos que tomarnos nuestro tiempo no sé tal vez es una visión un poco ingenua de mi parte pero con la victoria de anoche bueno yo estaba ahí pendiente como te digo incluso en la madrugada estaba ya yo de este día pendiente de lo que pasaba en Bolivia pero algo que yo sentía en medio de todo esto era esa especie de percepción de que hay que esperar a veces hay que darle su tiempo a las cosas y claro a mí me ha dado mucha alegría este resultado tampoco hay que bajar la guardia o sea tenemos que reconocer a un poeta y gran escritor salvadoreño Roque Dalton tenía una frase en uno de sus poemas recuerdo que era algo así como nunca olvides que de entre los fascistas hasta el menos fascista sigue siendo fascista entonces no hay que perder eso de vista jamás créeme que en El Salvador también estamos experimentando en estos momentos con nuestro presidente fascista fascismo milenial estamos experimentando algo de eso y yo a diferencia de lo que dice Rita Segato me parece que es la que dice que no y no solo ella otras personas dicen no no hay que usar la palabra fascista si bueno hay que ver las diferencias no yo si soy partidario de que hay que usarla y hay que aclarar que es lo peculiar de este nuevo fascismo pero yo si pienso que lo es y yo por eso creo que no hay que atenerse verdad no hay que no hay que ser ingenuos hay que seguir luchando la lucha no ha terminado pero hay que disfrutar también la victoria las victorias así es y por lo tanto creo que Juan José quiero darte las gracias por esta entrevista tan interesante sin duda no pudimos agotar todos los asuntos todos los temas pero también bueno tenemos que celebrar no es cierto y vos tenés que seguir celebrando verdad porque es bueno también decirlo y te envío un gran abrazo Juan José quisieras para despedirte de nuestros amigos y amigas que están viendo esta entrevista te parece algunas palabras para despedirte para para invitarles también a seguir reflexionando sobre estos temas pues qué te parece una despedida un poco corta ahí para para nuestros amigos y amigas y también pues solo reiterar que te agradezco mucho y te envío un abrazo este solo decir de que bueno a nuestra intentio o la intencionalidad contenida en esta reflexión es es la de tomarnos muy en serio lo que pasa en nuestras realidades y el tomarnos muy en serio quiere decir hay que poner en suspensión el tipo de diagnóstico que digamos el pensamiento tradicional habitual hace de nuestras realidades hay que hacer el esfuerzo de poner en suspensión eso o sea de no quedarse atrapados al interior de la narrativa o del discurso digamos con el cual siempre tratan de velar encubrir lo que pasa en nuestras realidades y paralelamente insisto tomarnos muy en serio lo que pasa con nuestras realidades y cuando digo nuestras realidades no estoy hablando solamente digamos de lo que políticamente producen nuestros pueblos sino de el contenido telúrico con el cual nuestros pueblos producen política cuando nos tomamos muy en serio tenemos mucho material para poder pensar de modos impresionantes uno mismo queda con la boca abierta decir que como de esto no hemos podido pensar y es tan rico nuestras realidades son tan ricas y es cuando uno empieza a beber de la esperanza porque en apariencia el imperio tiene ganado todas y nosotros digamos tenemos todas de perder pero cuando nos alimentamos de esto cuando bebemos de esto se abre la realidad de otro mundo y bueno lo que intentamos nosotros es hacer explicito eso muchas gracias por la entrevista mi estimado carlos y para quienes nos han escuchado la paciencia de esta más de hora y media gracias Juan José bueno pues esperamos tenerte de nuevo en otra ocasión más adelante y te deseamos desde acá de El Salvador te enviamos muchos abrazos y muchos buenos deseos para todos tus proyectos y nos han escuchado Gracias.